Hola, hola mis amores bellos cuponeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues como pueden ver aquí, alguien me madrugó a subirse a la mesa, ¿verdad Mason? Les digo que siempre le gusta estar arriba de la computadora, el pelado, peludo, bola de pelos. Di buenos días pelado. Pelayo, quítese de ahí que va a salir en mi video, no se meñose. Aquí les vengo a compartir mis metidotas de pata, no mías. No metí la pata yo, la metieron mis cajeros. Y entre eso me llevaron entre los pies. Pero eso pasa porque yo no puse atención a las compras. Yo nada más fui a comprar a lo loco porque los Stravaks se me vencieron ayer, el día de ayer. Y como saben, pues yo siempre los lunes me quedo con el carro, los lunes y los miércoles porque tengo citas con mis hijos. Y por hacer las transacciones, las cinco transacciones corridas, pues no puse atención. Yo mi prioridad era gastarme el dinero porque en realidad pues yo no necesito nada de lo que voy a comprar. Por eso ustedes ahorita me ven que yo estoy subiendo videos de otras cosas que no son cupones. ¿Por qué? Porque mi tienda está llena. ¿Para qué voy a ir a comprar algo que no voy a necesitar? Que voy a dejar ahí que se dañe mejor otra persona que lo aproveche. Bueno, ese es mi punto de vista mío. Ya saben que yo respeto a todas mis cuponeras bellas. Entonces yo mi punto, yo me enfoqué en solamente gastarme el dinero que traía yo. Pero a la vez tratar de sacar una oferta de las que están. Bueno, les voy a compartir las metidas de pata. No por parte mía, sino por parte de la tienda. Porque hasta ahorita que estoy revisando los recibos en la mañana para hacer mi video, me di cuenta de que me traje productos sin pagar. Pero les juro que yo no fui. Fue error del cajero. Y yo quiero creer que fue error del cajero. Porque yo digo, bueno, si yo hice esta compra, ¿por qué el extravacs no está aquí? Ahorita se van a dar cuenta. Ay, Dios mío. Estoy buena para que venga el policía atrás de mí. Pero ya lo voy a ir a arreglar porque, concho, yo no voy a gastar más dinero para que me den mis 10 dólares. Por eso se fue error del cajero. Mire, la primera metida de pata está aquí, vean. Aquí yo compré unos chocolates que ya no los van a ver ahí porque ya desaparecieron con mis críos. Compré esas cositas de Halloween que estaban en Kiris por 50 centavos. Compré el Thai. Supuestamente yo había comprado un Thai de pelotitas, que ahí están dos. Uno de pelotitas, uno líquido y una cajita de ibuprofen. Que ya no está ahí porque mi hijo la agarró. Pero aquí está el precio. Era de la CV y es la marca de ibuprofen. Está en la oferta igual de gasta 30. Supuestamente yo aquí había comprado los dos Thai y el ibuprofen y ahí yo ya tenía yo 30 dólares para hacer la oferta de gasta 30. Te dan 10. Pero miren, mi sorpresa es de que yo aquí nomás veo un Thai. Aquí están unas galletas que le compré a mi niña, pero miren, aquí yo cooper carpas porque ya se me iba a vencer y todos esos extra baixo los traía yo ahí. Aquí no se me aplicó ningún cupón de la aplicación de 3 dólares para el Thai y tampoco se me imprimió el los 10 dólares. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que aquí nada más pagué un Thai y el ibuprofen y dice que me falta gastar 9 dólares, pero no me falta gastar nada porque yo le voy a sacar foto a mi compra y se la voy a enseñar a mi manager. Para que vea que yo acá vale la oferta, me traje un producto sin pagarlo y lo único que tiene que hacer pues es darme mi extra, mi extra vax y darle una zarandeada al cajero para que escanee bien los productos porque este pelayo me hizo perder aquí 6 dólares en cupones porque yo traigo 3 y 3 en la aplicación y me hizo perder mi extra vax de 10 dólares, billones, miren, yo vine por Dios, mi esposo dijo yo ahora tú te trajes todo ahorita y le digo porque aproveché el cuponcito que está en la aplicación porque ahorita no está saliendo cupón de PNG de Thai aquí en mi área, son la otra compra Don Dios mío porque no fue culpa a mí, en la otra oferta yo aquí agarré dos paquetes de servilletas viva que están por el precio de 9.99 y me agarré un Thai packs de 11.94 también aquí agarré unos chocolatitos que están por aquí, los voy a mover porque es que no encuentro el palito donde se sienta el teléfono compré dos paquetes de chocolates para mi hija que aquí tenía antojo, estaba a comprar uno y yo aquí uno gratis, estaban a 4.69 me compré el paquetito del Old porque en la aplicación hay un cupón de 1.25 y aquí me compré también, que fue esto oh, el vasito este vasito es mi arruguita jajaja mi color favorito estos vasitos su precio regular era de 20 dólares y estaba en descuento por 5 dólares 4.99 y Don Dios, miren ya me quité las uñas porque esas porquerías que me puso mi hija me maltrataron mis uñitas chulas preciosas ese botecito me costó 4.99 en liquidación, su precio original era de 19.99 y vean aquí aquí yo di cupón de 4 en 40 aquí si se me imprimió el extra box vean por la oferta pero aquí lo único que no me gustó oh no, si está bien esos eran todos los extra box que a mí se me vencían porque ustedes saben que yo no he estado haciendo oferta y yo dije a que se pierda mejor me lo gasto cosas que no necesito pero me lo gasto entonces ya que ya tengo 10 dólares y también tengo cupones pero vean les voy a enseñar no se me muevan de ahí porque es que estos gandalles los dejé acá aquí me traje un montón de thais sin pagar vean en esta compra yo nomás rolé mi carpas porque ya se iba a vencer en esta si no hice ofertas aquí me compré dos paquetes de agua dos las dos sodas y chocolates y una bolsita de los del detergente del old para usar mi carpas ahí nada más usé el carpas y el cuponcito de la aplicación ahí solamente me gasté un dólar y 95 centavos de mi bolsa pero no perdí mi carpas que es lo importante ya lo voy a cancelar porque ahorita no estoy haciendo ofertas mi tienda está full y aquí en esta oferta son yo ustedes ven ahí tres cuatro cinco seis cuatro seis seis potes de jabón aquí compré uno de pelotitas y uno de líquido yo llevo cuatro que sí están pagados este ahí sí se me aplicaron los cupones vean pero aquí el único cupón que no se me aplicó fue un cupón de cuatro en veinte que tenía yo para mi próxima transacción y aquí ya lo apunté porque yo siempre ahí lo apunto para que mi manager me lo reponga aquí en esta oferta me falta gastar a tres dólares y tres sesentavos me voy a comprar un paquetito de typex y ahí acabarlo la oferta de gastar treinta para que me den mis diez dólares pero vean sin querer queriendo yo me traje dos jabones sin pagar guay don josh porque no fue culpa mía y aquí está el otro del otro vasito que me compré a chirriones este no es el vasito estas son puras chucherías que me compré porque traía yo cinco dólares que se me vencían y yo dije no güey panchita a que se vencen me llevo un paquete de agua y me traje chocolates para los críos que ya no están ahí y el otro recibo pues se ha de haber ido con mi viejo en el carro porque lo de haber dejado ahí agotado pero me falta un recibo donde está el otro vasito y el otro no nada más era del vasito y de un paquete de agua pero me costó lo mismo el otro vasito ahí está vean su precio regular era de 20 pero me costó por 4.99 y en ese agarre un paquete de agua que los tengo por acá y luego me fue la lowis y me arrepiento de no haber visto mi recibo ay gloria borrega miren esta chulada de plantita tan chula chinita bonita pintada de azul su precio regular supuestamente era de 4 dólares yo no me di cuenta que estaba marcada por un dólar un dólar un dólar miren que chula está de chula de pesiosa de bonita de chula voy a traer unas cosas a la lowis porque voy a acomodar mis limones yo creo que la tierra no lo está cayendo porque se le están cayendo todas las hojas o será que están mudando nuevas hojas pero mi gente linda esa es la compra que hice don josmy porque no fue culpa no fue culpa mía fue culpa del cajero es un cajerito nuevo que está ahí bueno la primera vez que yo lo veo ahí porque yo no había yo oído las ideas este pero con este videíto nomás se lo enseño a mi manager y zas le voy a decir mira estás buena para que el policía llegue a mi casa y yo yo pensando que pagué y no pagué bueno sí pagué pero no me lo escanearon que eso es el problema porque ahí se fueron todo mi dinero se fueron mis extra para supuestamente pagar todo eso vean cuánto fue 26 dólares y no recibí nada es no fair no fair eso por eso les dije que les iba a compartir mis metidas de pata y como ya les dije yo ahorita no estoy haciendo ofertas por eso no les subo videos pero ahí ya les dije que ahí está mi hermosa gladi cupones ahí está norma ahí está ahí está mi vámonos cupones fácil ahí está pina ahí está quién más una semana a la vez quién más quién más me acuerdo gaby eni tenemos un chingo de cuponeras mis amores así es de que ustedes no más es cosa de que vayan y les apoyen ya saben que para todos sale el sol para toditos toditos y ahí están mis compritas mis amores bellos que me mandan mensajito de que a dónde anda la señora gloria que extrañan las ofertas de harvester yo también las extraño pero mi harvester si una guija de su mamá me mimo muy porque no quiere poner las ofertas del doble yo sé que extrañan esas ofertas yo también las extraño yo ahorita no estoy comprando cupones no estoy comprando cupones estoy usando los cupones de la aplicación solamente y solamente estoy tratando de rolar mis extravas que están por vencerse porque yo no necesito productos ahorita estoy bien empaquetada gracias a Dios voy a empezar a hacer mis bolsitas para para el día de acción de gracias ya saben que para el día de acción de gracias hago mis bolsitas para llevarlas a la iglesia para regalarlas ahí las invito a las cuponeras a que a que brinden sonrisas a su a su vecindario si está en sus posibilidades ya saben que cuando uno componera encontramos las cosas y si dice dice gratis o hay que compartir con el que lo necesita recuerden que si ellos no nos los agradece ahí arriba de ahí arriba nos vienen las bendiciones ok no lo puedo mandar para otros países mis amores porque yo soy pobre soy pobre pero no creo que porque yo estoy en los eeuu no hay gente pobre aquí también hay mucha gente que necesita que está en la calle y que cuando uno le comparte algo por muy sencillo que sea para ellos es una gran gran alegría mason bájate de la mesa porque ahorita ya me caíste gordo con este te voy a dar bájate obedéceme o te lo aparto bájese que ahorita no está tu ama ahí para que te defienda mason down bájate mire este pelado no me obedece que se baje de la mesa pues ya les digo mis amiguitos ahí hay que hacer hay que brindar un poquito de lo que tenemos cuídense mucho pórtense bien extrañen menos porque no me vean en el mundo del puponero quiere decir que ya me he ido aquí estoy visítenme recomienden aunque sea digan el vecino vayan a ver esa vieja loca que hace cada desmayo por ahí yo no me enojo ya saben que para todos sale el sol la luna y las estrellas ok y pues mis vídeos no son perfectos pero yo los hago con todo 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 mi cucharón así dice que don josh me he dicho caso cerrado y ahí está mi color favorito oruguita oruguita 1 2 3 lo estoy sacando así para que mi cajera vea cuántas botellas cuántas botellas está ahí dios mío bendito tengo que arreglar cuentas con ella nomás que encuentre yo el otro recibo a ver si el viernes me escapo por allá ok ahora me voy a dormir si no me ven en el youtube don josh pero tengo a mi hijo que está enfermito de la gripe y pasó con fiebre eso yo estuve despiertita eso gloria va a tomar un break pero ya saben que aunque tarde aunque me desvele y otra vez en la noche bájate de sillón yo les regreso visita y no nomás porque ven que ya acuérdense mis amigos algo bien bien bonito que les voy a recomendar que les voy a pedir no cuando ustedes ven un comentario luego luego vayan y pongan un corazoncito no mi gente dele clic a la fotito y váyase usted al canal de la persona y véale un vídeo no sea usted canijo y nada más ponga puros corazoncitos porque entonces qué apoyo está teniendo la otra persona digo yo ya saben que yo siempre abro la boca porque quiero decirlo yo veo que apenas acabo de decir y ya le pusieron un corazoncito yo digo que quieras vino a ver mi vídeo que yo no yo si aunque ya saben cuántas cuentas tengo y si no me ven el comentario con una pues me ven el comentario con la otra pero siempre antes de que yo ponga un corazón siempre voy al canal de la persona a verle un vídeo no importa sea chico sea largo o sea lo largo o sea lo largo o sea lo largo y primero le veo un vídeo antes de venirle a ponerle el corazón porque entonces de esa manera la persona se siente el apoyo ok y ahí se los dejo de tarea si lo quieren tomar tomarlo y si lo quieren aventar a júpiter avísenme para que me ponga el malcajeta y no me caiga ok he dicho caso cerrado entonces ya saben que yo soy derecha y miren miren porque creen que este pelado ya no me quiere porque yo paso regañando lo que no se ande trepando arriba de las cosas mil verdad me hizo hoy me hizo yo no sé qué voy a hacer contigo puras bilis hago contigo me hizo siquiera di hola a ver 6 hay esta vieja la tosa no me deja estar en ningún lado de las donde quieran me corretea luego les voy a enseñar una suculenta que me compré ayer en la low chiquitita bonita pintada de azul como dice mi hermanito alberto cuídense mucho ya les encargo hay les encargo que me ayuden a sacar a mi mango petacón del estancadero si no la con si no la tienen si no es mucha molestia que me la que me la vayan a visitar si tienen una cuentita por ahí de apoyo apoyen la por favor si si es nace de su corazón ya saben que mi mango petacón es aventuras de panchita está estancada en ese número y no la puedo sacar ni con una 4x4 ni con una manada de elefantes si si alguien hace de su corazón recomendarla o darle una cuentita de apoyo que tenga ustedes nada más déjenme saberlo pero que sea derecho ya saben que yo les devuelvo con alguna de mis cuentas me gusta pedir pero también me gusta dar espero que sean honestos cuídense mucho baba y ahora si les hice un vídeo largo a ver espero que me digan el acertijo de la en el último minuto que voy a dejar y no se salten mi vídeo no me hagan trampa